Y ahora lo dicho, cruzamos la cordillera y una vez más, para alegría de todos nosotros, ya vamos a recibir al doctor en ciencia política, investigador y docente Juan Pablo Luna. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA. Lo dicho, nos vuelve a acompañar el doctor en ciencia política de la Universidad de Carolina del Norte, investigador y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Nacido en Uruguay, pero radicado en Santiago desde hace mucho tiempo, no obstante, con permanentes lazos con nuestro país. Y felizmente tenemos ese orgullo con nuestro programa. Por en la mañana en camino, Juan Pablo Luna. Buen día y bienvenido, Juan Pablo. Hola, gracias Alejandro. Buen día. Gracias a vos. Bueno, me sale el costado de periodista deportivo para decir trascendente resultado trasandino, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un resultado fuerte. No se esperaba un resultado tan contundente, sobre todo porque había mucha duda respecto a la participación con el tema de la pandemia. También había mucha polarización en el sistema político últimamente, que hacía pensar que las opciones se podían estar acostando. Sin embargo, el resultado es brutal. Lo repasamos, Pablo. Claramente, digamos. ¿Te animás a repasar el resultado? El resultado, digamos, primero es que votó un 51% del electorado. Eso para estándares uruguayos es bajo, pero para estándares chilenos es alto. Y es tan alto que es la mayor participación que ha habido en todas las elecciones desde el retorno a la democracia hasta ahora. En el número de personas. ¿51? ¿Perdón? ¿51%? 51% son 7 millones, casi 7 millones y medio de personas. Es importante también, y esto uno lo veía ayer en las colas para votar, y cuando, o sea, las partes de la ciudad que nos tocó recorrer ayer para ir a votar, que además, digamos, había un componente etario importante, digamos, y que se veía, digamos, en las filas. O sea, mucha, mucha gente joven, mucha gente, incluso de nuestra generación, de un 40, 35, que decía que era la primera vez que iba a votar. Claro. Entonces, hay una incorporación de sectores que nunca habían votado. Y probablemente hay un retiro de sectores más viejos del electorado en esa participación. Bien. Y después de la participación, lo otro es un resultado contundente para la resolución de abrir un proceso constituyente, y de que ese proceso constituyente sea liderado por una competencia. Entonces, esa opción ganó casi por un 80%. El dato más fuerte, y para mí el más significativo, es que, eh, dale. Te decía que ese 80%, según lo que he escuchado a distintos actores en las últimas horas, incluso a distintos analistas, y por lo que sugeriste un poquito en el arranque, termina siendo más alto que incluso las miradas más optimistas que iban en esa dirección, ¿no? Sí, sí, termina siendo un poquito más alto que lo que pronosticaban las encuestas más optimistas. Y te decía que el dato más importante, y que hay que entenderlo en términos de cosas que hemos conversado muchas veces contigo, Alejandro, de la profunda desigualdad y lo territorializado que es la desigualdad en Chile, que básicamente ese resultado a favor de la opción constituyente se dio en todo el país, menos en la Antártida, menos en una o dos comunas perdidas, digamos, en el interior del país, y menos en las tres comunas o municipalidades donde viven, eh, todos los sectores ricos, una buena proporción de los sectores ricos de la clase política, eh, de la élite empresarial, ¿no? Esto es, de alguna manera, como, para ponerlo a escala uruguaya, que todo, todo al revés de lo que votan Carrasco y Positos en Montevideo. Ahí está. La diferencia es que, en el caso de Chile, Carrasco y Positos tienen el 100% de la clase política. Bueno, esa es una cosa, yo sé que lo has dicho, es más, no me canso de decirlo, tú aquí en este programa lo señalaste como problema antes de los estallidos de hace un año y poco, y ahí hay un aspecto que, bueno, quizás a nosotros los uruguayos nos cuesta ya no solo aceptarlo, sino visualizarlo. Tú nos dices que los políticos, los políticos en Chile, e imagino, los de derecha, los de izquierda, los que a veces están en el gobierno y los que a veces están en la oposición, por decirlo de algún modo, en términos uruguayos, ¿viven en el mismo barrio? Casi todos, sí, o sea, obviamente en regiones, en el interior, hay gente que vive en las capitales regionales, pero, digamos, la ascripción socioeconómica de esa gente, digamos, su socialización política, su socialización cotidiana, sucede en ese otro país, que sabíamos que era otro país en términos socioeconómicos, económicos, eso es lo que reflejan los estallidos del año pasado, pero este corte no se había cristalizado todavía en términos electorales. El problema ahora es enorme, más allá de que el resultado es muy fuerte y muy relevante, y que tiene a mucha gente contenta, que es cómo hacer para elegir una convención constituyente que va a ser electa con las mismas reglas que se elige el Congreso, el Parlamento chileno, donde los partidos dominados por ese grupo tienen gran parte del control, y pueden, y de los recursos económicos, simbólicos, los medios, y pueden, por tanto, digamos, tener una capacidad de todavía lograr muchos cargos en esa convención, y mientras haces y articulas y vertebras una sociedad que está muy enrabiada, que ayer votó en contra de esta trayectoria política y socioeconómica de Chile, pero que no tiene articulación ni organización política. Entonces, de alguna manera, lo de ayer es un voto destituyente, más que un voto constituyente. ¿Cómo pasas de ese momento destituyente a un momento constituyente? Me gustaría insistir con eso en dos minutos nada más, pero antes, para completar la tabla de los resultados, votó el 51% del padrón electoral. Este es un número, recordemos en Chile, el voto no es obligatorio, es voluntario. Esto significa un récord, como nos acabas de decir. El 78% votó a favor de cambiar la Constitución. ¿Y cuáles son los guarismos a propósito del método elegido por la ciudadanía ayer? Es casi pegado al apruebo, digamos. Casi toda la gente que votó apruebo también votó convención constituyente. Entonces, anda cerca del 80% la opción por la convención constituyente, más que por el método mismo. ¿Eso era lo que se esperaba? Sí, sí, en ese sentido sí estaba claro que esa opción, la única chance que tenía esa opción era que se emparejara mucho el rechazo y el apruebo, cosa que no sucedió. También es importante eso y ese resultado porque significa que por primera vez, entiendo que en el mundo, la Asamblea Constituyente tiene que ser paritaria. Ahí va. O sea, va a ser una constituyente paritaria en términos de género. Eso es un logro, digamos, del movimiento feminista en el contexto de las movilizaciones más, digamos, va a haber una redistribución y un voteo, digamos, que asegure paridad de género en la constituyente. Y en ese contexto, a ver si podemos ir avanzando de a poco. Vos habías señalado como que uno, y lo volviste a decir, que uno de los problemas históricos del funcionamiento del sistema democrático, republicano, institucional de Chile, era justamente su elitismo, su desigualdad territorializada muy explícita. De alguna manera, el corte de los vasos comunicantes entre el sistema político y sus ciudadanos, que como vos lo has señalado en muchas oportunidades, tenía múltiples miradas y se expresaba de maneras distintas. Aún así, aún así, desde la perspectiva estrictamente política y con la lógica más uruguaya de que si bien las organizaciones son muy importantes, las organizaciones sociales, los sindicatos, las agrupaciones, los movimientos en general, eso no parece poner en duda la legitimidad que en Uruguay tienen históricamente los partidos políticos. La pregunta sería, ¿este triunfo, de alguna manera, desde la perspectiva estrictamente política de representación y partidaria, beneficia a algunos más que a otros, o es un triunfo del cual se puede apoderar ese colectivo casi casi ajenos o incluso de espaldas al sistema político? A ver, los grandes perdedores son el partido, la UDI, la Unión Demócrata Independiente. Buena parte de ese partido, salvo el candidato presidencial, que fue el único que se desmarcó y dijo que él votaba. Lo cual te muestra cuánto valen los partidos en Chile. Todo el partido va a un lado y el líder presidencial va para el otro. En una movida obviamente muy oportunista, digamos, para ponerlo en sus términos. La extrema derecha, derecha pinochetista, que se jugó a defender la constitución de Pinochet a como diera lugar, es la gran perdedora. Para que te hagas una idea, digamos, de la fusión de esto con el poder económico, si uno mira las donaciones, acá las donaciones, y esto es una buena cosa que Chile tiene que podría evitarse en Uruguay, las donaciones a los partidos tienen que ser públicas y son bastante transparentes. El 80% más o menos de las donaciones las recibió la opción del rechazo. Es decir, la clase empresarial se jugó a defender la constitución de Pinochet junto con la ultraderecha, digamos, así con la derecha más dura. Obviamente esos son los perdedores del plebiscito de ayer, entre los cuales se cuentan algunos ministros del presidente. ¿Qué pasa con Piñera en todo eso? Un gabinete dividido. Un gabinete dividido en este sentido. Piñera hoy es irrelevante. Ayer dio un discurso que no generó ningún tipo de reacción. Piñera hoy, digamos, está en la peor situación para un presidente que es básicamente tener que quedarse callado para no generar más descontento. O sea, cada vez que sale a hablar, le va mal. Claro. Pero luego, yo creo que el resto del sistema político tiene que leer con mucho cuidado el resultado porque es un voto bastante antisistema, es un voto bastante independiente, es un voto que no responde a los liderazgos políticos que hoy tiene Chile. Y quien saque cuentas alegres y quien esté contento hoy en el sistema político por el resultado de ayer, debe ir a pensar los dos meses. Ah, ahí está. Y creo que lo otro que es importante, y lo mencionaba al principio, es que parte de lo que pasó ayer es que hay generaciones nuevas que aprendieron que votar tiene sentido, que aprendieron que participar en este tipo de instancia es relevante y me parece que ahí hay, digamos, un sedimento, un potencial de votos a movilizar que hoy el sistema político no puede movilizar ni siquiera por parte del Frente Amplio o por parte, digamos, de los sectores que provienen del movimiento estudiantil de hace unos años. Entendido. En este contexto, ahora me gustaría que nos cuentes algo de, bueno, cómo se va a elegir esta convención que, como señalabas recién, va a ser paritaria en un hecho que no tiene precedentes probablemente en la historia del planeta y uno que puede suponer qué tipo de constitución va a elaborar esta convención. Pero antes de eso, un breve, brevísimo, si puede, Juan Pablo, repaso de carácter histórico porque son otra de las cosas que a pesar de la cercanía nos distancia mucho de lo que ha ocurrido en estos años en Chile y es cómo es posible que una constitución aprobada en el contexto de una dictadura, es decir, Pinochet pudo hacer en su país, corregime, Pinochet pudo hacer en su país lo que los militares no pudieron hacer aquí cuando fue rechazado el proyecto en el 80. Pero aún así, ¿cómo puede ser que esa constitución no haya sido derogada años después, décadas después incluso, de recuperada la democracia, más allá que algunos ajustes creo que hubo? ¿Nos podrías hacer el cuentito desde esa perspectiva para poder entenderlo, Juan Pablo? Mirá, hubo múltiples reformas, pero hay dos claves, digamos, yo creo. Por un lado, la constitución del 80 estaba muy bien diseñada para generar, a pesar de... para generar un empate en términos electorales por el sistema electoral que primó hasta 2017, se llamaba el sistema binominal, es un sistema único que generaba un empate en la mayoría de los distritos, es decir, forzaba a dos grandes coaliciones y generaba un empate en la Cámara entre esas dos grandes coaliciones. Y al mismo tiempo imponía, para hacer cambios relevantes a la constitución, que tienen que ver con el modelo económico, supramayorías. Entonces, tenías un sistema electoral que te generaba un empate en la Cámara y necesitabas tres quintos de la Cámara para poder reformar la constitución. Eso, digamos, enretó a los gobiernos de la concertación, que más entusiastamente a veces, menos entusiastamente otras veces, y según algunos liderazgos, intentaron hacer reformas. De hecho, hicieron reformas. La constitución actual está firmada por Ricardo Lagos, hay una reforma muy relevante en 2015, que remueve, por ejemplo, los senadores designados. O sea, la constitución venía con senadores designados, lo cual te hacía más difícil aún desatar y generar los quorums necesarios para reformas relevantes. Entonces, había un brete institucional muy, muy relevante, que hizo su juego y por eso es tan relevante lo que pasó ayer. O sea, porque es la primera vez que se logra, digamos, desmontar y pasar a un proyecto abierto, que no tiene nada que ver eventualmente con la vieja constitución. Y lo segundo es que, y esto tiene más que ver con raíces sociológicas, buena parte de la elite de centro izquierda se fue comprando el modelo, fue haciéndose parte del modelo, fue recibiendo financiamiento de las mismas empresas que se beneficiaban con el modelo, y se fue enclaustrando en esta burbuja socioeconómica en la medida que la gente dejaba de participar, en la medida que el crecimiento económico descomprimía la puja, digamos, política. Y en ese sentido fue un sistema que empezó a vaciarse de contenido, alejarse de la sociedad y que funcionó, mientras las contradicciones propias de una sociedad muy desigual, más allá de su trayectoria de crecimiento económico, explotaron el año pasado. Y explotaron después de que, además, digamos, de esas contradicciones, se empezaron a transparentar los conflictos de interés, las corruptelas que involucraban a empresarios con líderes políticos de todos los sectores, etc. Entonces, esa es la historia, digamos, de por qué demoró tanto y por qué hoy hemos llegado a este punto. Respecto a tu pregunta de cómo se forma la constituyente y cómo funcionará, hay bastante preguntas. Lo único que sabemos es que en abril se eligen constituyentes, se hace con el mismo sistema electoral con el cual hoy se elige la Cámara de Diputados, es un sistema de representación proporcional corregida, se hace en base a distritos bastante pequeños en términos territoriales y geográficos, y va a elegir 155 convencionales con esta regla de paridad. En general, se está hablando de tener algo así como 22 cupos reservados para los pueblos indígenas, y se está haciendo una presentación para que se elijan y participen de esta convención figuras independientes. De ahí en adelante, la constituyente tiene nueve meses para generar un proyecto constitucional, antes de eso tiene que generar un reglamento que va a definir buena parte de cómo se decidan las cuestiones de la constituyente. Lo que sí se sabe es que el articulado final tiene que ser aprobado por dos tercios de la convención, lo cual se supone incita a consensos mayoritarios para que los artículos puedan ingresar a la nueva constitución. Y luego de todo ese proceso, hay un plebiscito de salida en el cual la gente vota por aprobar o rechazar el proyecto constituyente, y en caso de que se rechace el nuevo proyecto, queda vigente la vieja constitución. Es decir, todavía no se ha derrotado ni se ha reemplazado la constitución de Pinochet, falta todo este largo proceso en el cual hay un alto potencial en mi presión de frustrar expectativas de las ciudadanas para que eso ocurra. Y desde esa, bueno, tengo entendido además que esa última instancia de decisión del público, esa sí será con carácter obligatorio para los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, y esa es una gran incógnita, o sea, cómo va a votar gente que ha dejado de votar y que, cuyo comportamiento no conocemos muy bien. Y ya te digo, la elección de ayer fue rara porque votó gente que nunca había votado. Se dio vuelta el patrón socioeconómico, antes los ricos votaban proporcionalmente mucho más que los pobres, y ayer fue al revés. Sí, déjame, permítime citarte a vos mismo en un Twitter, bueno, que en realidad es un retwitter que hiciste, a propósito dice, los pequeños grandes matices de la aplastante victoria del apruebo, esto lo dice Juanicio Correa, y agrega, no sólo la amplia victoria, sino también un increíble aumento de la participación en las comunas más vulnerables. Esta es la democracia que nos merecemos, dice Juanicio Correa, que es un investigador y docente, geógrafo de profesión, ¿no? Sí, es un gran amigo además, y es un tipo que se especializa, y vale la pena seguir su cuenta en Twitter, se especializa en generar mapas sobre la desigualdad territorial, y muestra, que aún tiene un tuit bastante famoso, de 30 mapas sobre desigualdad territorial en Chile, y muestra de gran manera, digamos, y de una forma muy gráfica de ver, cómo todo esto que hemos conversado respecto al clivaje de clase, que hay detrás de lo que está pasando hoy en Chile, se manifiesta en el territorio y en la ciudad de Santiago. Bien. Déjame retroceder medio centímetro, porque de alguna manera, incluso son los títulos de los diarios, en muchos lugares, en Uruguay en particular, ayer había como una síntesis que señalaba, cito como fuente de la República en su portada, Chile enterró a Pinochet, y más allá de las variantes, se sostenía que derrotar esta, es decir, la voluntad tan mayoritaria de cambiar la Constitución, era como sacarse de una buena vez por todas los restos del pinochetismo. Acabas de hacer una puntualización que a mí me parece muy importante, acerca de que incluso hay posibilidades que si el proyecto es rechazado, el proyecto que empieza a elaborarse en abril del año que viene, la actual Constitución continuará vigente. Más allá de eso, bueno, habrá que esperar, y se me ocurre que es un escenario poco probable, tú corregime en todo caso. Pero a mí me gustaría que tú nos ayudaras a entender, estar en contra de cambiar la Constitución, esto sobre lo cual se expresó el 20% de los que ayer fueron a votar, ¿es de alguna manera identificarse con la dictadura de Pinochet? ¿Podría establecerse bajo esa lógica ese comportamiento electoral? Se cortó al final, bajo esa lógica... Digamos, esa actitud electoral ayer de los ciudadanos, ¿ese 20% es un 20% a favor, que reivindica, o que sostiene que fue bueno Pinochet y su dictadura para la historia de Chile? Sí, es un porcentaje que se ha ido reduciendo, pero que sigue siendo importante en Chile. Yo te diría que hoy está atado básicamente a lo siguiente. Hay como una... Yo lo decía el otro día en una entrevista, y alguna gente se enojó, digamos, pero la élite chilena es bastante corta de luces, bastante terraza, para ponerlo entre comillas. Entonces, en el siguiente sentido, no imagina otra forma de organizar el capitalismo, que no sea como se organizó con el modelo que impuso la constitución de Pinochet y el régimen de Pinochet. Entonces, yo creo que no ven otra forma, y lo que ven es una alternativa entre el modelo hasta el 17 de octubre, que funcionaba como un oasis en América Latina, según su propia percepción, versus lo que acá se denomina chilesuela, o incluso a quienes hablan hoy de un proceso terrible de argentinización. Entonces, el punto es que cuesta que esa EGIT, que controla las empresas, que controla el financiamiento electoral, que controla los medios, tenga una visión un poquito más sofisticada de cómo hacer mejor capitalismo, y un capitalismo, digamos, con más dignidad para todos, o sea, con mejores políticas sociales, con mejor redistribución entre capital, trabajo, comunidades. Te doy un dato. Ayer, en Chile hay una noción que se llama, un concepto que se llama zonas de sacrificio ambiental. Son zonas donde hay muchas empresas y donde la gente tiene problemas de salud, de contaminación brutal, los niveles de cáncer, de autismo, son impresionantes. Estas zonas de sacrificio fueron generadas por un tipo de capitalismo bestial, con muy poca responsabilidad con las comunidades, con el medio ambiente, por supuesto, etc. En estos lugares, el cambio constitucional fue donde votó mejor, votó arriba del 90%. Hay un rechazo, digamos, a esa forma de hacer capitalismo y a esa forma de ganar plata. Pero no es un rechazo necesariamente a un modelo socialdemócrata, a un modelo, digamos, que combine producción capitalista y medios de producción en manos de privados con sistemas de política social y de protección social que garanticen mínimos de dignidad que hoy la gente siente que no tiene y que no tiene. Claro. Bien. Entonces... Adelante. No, no, es eso. Decía, yo creo que parte del problema pasa por... no tanto por una... una... nostalgia de Pinochet, aunque en estos días con las movilizaciones y todo el tema de la violencia hubo gente que salió, digamos, como a reivindicar una solución más dura. Claro, claro. Yo creo que el problema fundamental tiene que ver con que no ven otra forma de funcionar en la sociedad de mercado. Y en cuanto al nuevo cronograma histórico que se viene y aún con las salvidades que, repito, hiciste acerca de que, bueno, esto va a ser fruto de la negociación política, de muchos actores. ¿Hay cuatro, cinco, o dos, o tres conceptos, elementos, Juan Pablo, que uno puede suponer estarían incluidos en la nueva constitución? ¿O incluso hay dos o tres cosas de la vieja constitución que uno podría suponer que esas sí salen, que esas sí vuelan? Mira, o sea, eso está por verse. Hay toda una discusión respecto a, por ejemplo, digamos, derechos sociales en la constitución y si hay que garantizarlos o no. Y cuánto importa reconocer los derechos versus cuánto importa operar. O sea, las constituciones tienen dos partes. Una parte dogmática, que son principios, y una parte orgánica, que es cómo se distribuye el poder. Y hay toda una discusión respecto a cuánto enfatizar la parte dogmática versus la parte orgánica. Yo creo que vamos a terminar discutiendo la parte orgánica. Creo que, por ejemplo, el gobierno de Piñera terminó de poner en entredicho el fuerte presidencialismo chileno, y probablemente vamos a ir hacia un semiparlamentarismo. Hay quienes incluso están impulsando una opción parlamentarista. En ese sentido, creo que parte importante de la cuestión tiene que ver con la parte orgánica. Algo que para mí es fundamental y que lo hemos hablado en la comparación con Uruguay, es garantizar, por ejemplo, derechos a la organización de los trabajadores, y no solo de los trabajadores, sino de las comunidades, de los consumidores, que hoy la Constitución inhibe. Hay temas, por ejemplo, como la privatización del agua, que es un tema central en el campo chileno y que probablemente sea discutido. Hay temas que tienen más que ver con el manejo de la economía, la autonomía del Banco Central, etc., que alguna gente está pensando en discutir. Pero esto es una discusión abierta. Depende mucho de quién termine la constituyente, depende mucho de cómo se termine conformando y con qué reglamento este órgano, y si se mantiene, digamos, esta hegemonía electoral y si se logra vertebrar esta hegemonía electoral de ayer en términos de ganar representantes de la Constitución. Y para terminar, ¿y cómo será la elección propiamente dicha? Quiero decir, ¿los partidos tirarán al ruedo sus candidatos, los sindicatos de trabajadores, los estudiantes, las organizaciones indígenas? ¿De qué lugar el público va a poder seleccionar cómo conformar esa convención? El problema fundamental que tenés es que tenés que ir en una lista, ¿no? Entonces, y los que tienen mejor capacidad de armar esas listas en los distritos son los partidos, ¿no? Entonces, la opción por defecto es que los partidos pongan candidatos. Los partidos están en una, digamos, argumentando que van a abrir cupos a independientes porque es lo que necesitan para poder legitimarse. Hay gente que está armando una lista de independientes alternativa a los partidos y que se va a tratar de inscribir en todos los distritos, en una buena parte de los distritos. Pero es muy difícil, justamente ahí radica, digamos, la dificultad mayor, representar y organizar y llevar a la constituyente a quienes, digamos, lograron de alguna manera el resultado de allá, ¿no? Entonces, y es difícil hacerlo por el sistema electoral dado cómo está organizado y dado los recursos organizacionales e institucionales que tiene cada uno, que esa discusión no termine siendo parte de la discusión de los partidos. De hecho, la campaña de estas últimas semanas para el plebiscito fue fuertemente presidencializada, ¿no? O sea, los partidos hicieron de esta campaña una campaña casi presidencial pensando en las elecciones del año que viene, ¿sí? Claro. Y creo que eso es sumamente problemático para el proceso, aunque hoy también es medio inevitable dada la configuración que tenemos. Las elecciones están previstas, elecciones nacionales me refiero, ¿para cuándo entonces? Octubre del año que viene. Nosotros tenemos un cronograma electoral de nueve elecciones el año que viene, lo cual incluye primarias, elecciones regionales y municipales que se tenían que haber hecho este año y no se hicieron, primarias para el Congreso, elección de Congreso, elección de Presidente y en el medio elección de Constituyente. Constituyente, ¿qué tendrá? ¿Cuántos integrantes esa convención? 155. Bien. Bueno, justamente ese nutridísimo calendario electoral y, bueno, todas las necesarias miradas que hay que hacer acerca de lo que ha ocurrido ayer, bueno, servirán de excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde y ojalá apenas puedas darte una vuelta, no sé si viene el verano, no sé si tenés previsto. Parece que está difícil con el cierre de fronteras. Veremos qué pasa. Yo creo que me está costando mucho hacer planes más allá de una semana. Sí, lo entiendo perfecto porque en algún modo nos pasa a nosotros y estamos mejor desde la perspectiva sanitaria estrictamente hablando, ¿no? Sí, sí. La verdad que, o sea, yo creo que tenemos muchas ganas de ir para allá, pero es bastante en el aire todo. Está todo bastante en el aire todavía. Pero seguimos por acá, por lo menos. Mi querido Juan Pablo, antes de despedirte, voy a cometer una infidencia. Estábamos por salir al aire y vos me hablabas acerca de uno de los protagonistas de nuestra propuesta musical, ¿no es cierto? ¿De quién me hablabas recién? De Ernesto Díaz, o sea, realmente es un músico que disfruto muchísimo, que tengo la sensación de que no es tan conocido en Uruguay, pero puede que me equivoque. No es tan conocido como muchos otros, pero creo que está siendo, y además ha venido aquí a este programa, tuvimos este honor. Y si te parece, a modo de despedida, te agradecemos con la música de Ernesto, que junto con otro gigante, Rubén Oliveira, estarán hoy en El Galpón, ¿sí? Espectacular. Y los que puedan, vayan a verlo, es realmente un flor de músico en mi impresión. Fuerte abrazo, Juan Pablo Luna. Gracias, como siempre. Gracias, grande. Y nos reencontramos más temprano que tarde. Era Juan Pablo Luna desde Chile. Estamos poniendo la mañana en camino. ¿Lo hacemos ahora? Gracias.